El futuro del club pobrense baloncesto está en el aire. La tan esperada reunión entre los máximos accionistas del club y la directiva terminó con buenas palabras del presidente del COP, pero con la sensación de que la implicación del Consejo ha tocado techo esta temporada, lo que traerá consigo la inminente dimisión del actual Consejo de Administración. Creo que los dueños del club han comprendido y han entendido perfectamente y creo que se han mostrado satisfechos con lo que se ha desarrollado en esta temporada en aspecto económico. Una de las partes está totalmente de acuerdo y va a apoyar, y apoyo firme en todos los planteamientos, con ganas de colaborar, y creo que va a colaborar. Y otra parte ha entendido perfectamente lo que hemos planteado, le ha gustado lo que hemos planteado y se van a tomar ocho días para ver qué decisión toman y cómo pueden aportar soluciones a los problemas que le hemos comentado en la mesa. Que seamos clubes de baloncesto y los que patrocinan clubes de baloncesto un orgullo de tener una actividad de formación, de educación para la juventud orensana, y que clubes de baloncesto en su acción social, sobre todo en su acción de cantera y de formación, porque sea un orgullo de todos los orensanos, como otras ciudades españolas, como puede ser Ciudad Real, como puede ser Vitoria, como puede ser Málaga, con sus diferentes equipos deportivos. Pero lo importante no es el primer equipo, lo importante es todo lo que generan alrededor de ese primer equipo. La Junta de Galicia colabora con el Deporte Gallego. Lo cierto es que este año se ha tenido una colaboración muy focalizada, un equipo, que es el equipo de Santiago en ACB. Y bueno, el compromiso que tiene el presidente de la Junta, que me manifestó el otro día que estuve con él, es que el año que viene va a haber apoyo. El concejal de Deportes, Fernando Varela, invierte el objetivo de la actual directiva y habla, en la temporada en la que orense más se ha implicado con el baloncesto, de que la ciudad no quiere un equipo en la Liga Leporo y que apuesta por un proyecto más modesto. Y si no se puede ascender de categoría, si no se puede mantener una categoría excesivamente cara, habrá que mantener la categoría que la ciudadanía reclama. Porque todos sabemos que los 4.000 o 5.000 personas que van al campo, no todas son socias, socios, no todas pagan. Entonces la ciudad tiene que tener el club que en ese momento reclama y demanda. La semana próxima habrá una reunión en la que empieza a aparecer una lenta agonía hacia ninguna parte. El orense terminará la temporada recibiendo al Narón en un partido que marcará el puesto que ocupe el equipo en la Liga y que influirá en el inminente playoff de arcenso a la segunda división B. Este club quiere que esa Liga de Arcenso, pues que participe ya la gente, espero que se empiece a enganchar el domingo aquí con el club. Todo el que haga una compra en el Centro Couto recibirá una invitación para acudir al partido del domingo. Penso que tengo una culminación muy importante con este partido de fútbol del domingo, frente a Narón, donde se celebra esa festa de conseguir meterse en los playoff. Es donde aparte, como también bendecía o presidente, se xoga esa importante parte de ser segundo en un tercero o cuarto de cara a posible, vamos, de cara a vindeir a fase de ascenso. Entonces, para nos, pues suporto colaborar co Club Deportivo Orense. Entonces, siempre es un placer, nestas datas moito más, porque se trata de involucrar a todo barrio do Couto con un de esos símbolos do barrio, que es o campo do Couto.